hola buenas tardes cómo están todos y todas hay alguien por ahí empezamos a transmitir en vivo hoy último martes del mes último vivo del mes ya en agosto vamos a cambiar un poco la modalidad porque tenemos que volver a trabajar de paso les cuento que retomamos la actividad presencial en caballito en nuestro nuevo consultorio junto con todo el equipo de consultorio bajirena que nos mudamos a dos cuadras donde estábamos estábamos en ribadavia entre ortiguera y víctor martínez nos vamos a juan bautista alberghi entre puan y miro así que en breve la semana que viene ya empezamos a atender aquellas que quieran un turno presencial lo van a tener que pedir por mail a nuestras secretarias ya que vamos a trabajar con los protocolos correspondientes así que los martes voy a estar teniendo consultorio por lo tanto en este horario no vamos a estar haciendo vivos pero ya vamos a encontrar de paso les voy a el primer vivo que tengo programado para septiembre que va a ser el viernes 4 de septiembre a las creo que siete de la tarde también lo voy a hacer con mi amiga silvia drisaldi ella es médica ginecóloga como yo pero hace medicina estética y medicina ortomolecular en serio anti aging todas las fórmulas y los detalles que tenemos que tener en cuenta para tener una vida feliz y joven y verse tan joven y bella como yo a los años que tengo bueno como todos los martes invito siempre a una persona que se dedica a la salud y al cuidado de la salud de la mujer pero siempre como vieron con una mirada más integradora más integral me encanta la gente joven por eso hoy invité a una médica cardióloga muy prestigiosa mario paula catalano que la conozco desde muy chiquita y que me da mucha felicidad poder compartir con ella un vivo así como les vengo diciendo en las otras transmisiones me da mucha felicidad poder compartir con gente joven que se dedica al cuidado de la salud de una manera integradora respetando las decisiones de las personas y teniendo en cuenta otras miradas médicas que no sean solamente la que nosotros vemos así que pasado ya este momento la voy a invitar a maría paula a nuestra charla de hoy que va a ser sobre aparato cardiovascular corazón y menopausia si yo sigo con el tema de la menopausia porque no sé por qué será porque me corresponde cómo estás queremos cómo va qué lindo tenerte ahí maría paula tengo montones de saludos que nos mandaron todos para vos la verdad que me produce mucha mucha emoción y me da mucha felicidad que estemos compartiendo este espacio juntas ahí sí bueno gracias porque la verdad para mí es un honor que me hayas invitado capas de arriba bueno le vamos a contar a todas las chicas que están chicos y chiques que están del otro lado porque yo sé que yo recibo muchas consultas de personas que escuchan estos vivos y que ven estas charlas que tenemos y que buscan otra mirada no buscan otra forma de atender y un poco la intención que vengo teniendo en estos últimos meses que vengo haciendo esto es mostrar que desde la medicina tradicional la medicina moderna la medicina que tiene toda la tecnología al alcance de la mano se puede tener una mirada más integral no independientemente de la especialidad que uno haga así que este por eso me encanta poder compartir esto contigo y bueno comentarle a todos que maría paula es médica cardióloga universitaria y qué más presentarte maría paula porque yo te conozco de que era chiquitita bueno soy cardióloga soy médica y estudié en la uva y después hice mi especialidad también a través de la universidad de buenos aires en cardiología y después me hice un posgrado universitario universitario también en hipertensión arterial en la universidad de favaloro nos vas a hablar y nos vas a poner un poco a tono de qué pasa porque viste como gran parte de mi audiencia son personas como yo jóvenes entonces hay algún tema muy interesante que me gustaría que nos explique bien qué pasa con el aparato cardiovascular después de la menopausia en una mujer bueno en realidad el descenso de los estrógenos lo que hace por un lado aumenta de alguna manera los eventos cardiovasculares y nos equipara al riesgo que tienen los hombres de tener un evento cardiovascular este por un lado así como siempre ellos son los que tienen el riesgo cardiovascular cuando llegamos a la menopausia nos ponemos a la par o más o pasamos si nos ponemos a la par el tema es que también si tenemos algún otro factor de riesgo como puede ser hipertensión diabetes fumar tener sobrepeso obesidad hace que tengamos más riesgo que los hombres o sea tremendo en el horno o sea y una cosa que todos ya estamos por sobre los hombres y hay algo que yo he leído por ahí corregime si estoy equivocada es cierto que es la primer causa de muerte en la mujer después de la menopausia sí, es la primer causa de la enfermedad cardiovascular de muerte en la mujer y por ahí no está tan difundido esto y me parece que hay una falta de información que hace que bueno, ahora vamos a ir charlándolo pero que tengamos dificultades para identificar nuestros síntomas dificultades para llegar a tener el acceso a las medidas no farmacológicas estoy hablando para tener una salud cardiovascular buena bueno, estar informados ¿no? de esto porque en general las mujeres viste, vienen al ginecólogo se hacen el papanicolado y cuando llegan a la menopausia les agra el ataque del cáncer de mama el cáncer del cuello y todo lo demás y se olvidan de que tienen un corazón y se olviden de esto que vos estás diciendo entonces ¿cuáles serían las recomendaciones digamos para estar atento? porque que yo sepa vamos a poner un escenario suponte que un hombre de esta edad le duele el pecho a la guardia y se dispara todo un operativo comando si una mujer tiene dolor en el pecho o en el hombro vos crees que consulta rápidamente y si fuera a consultar ¿qué le dirían en una guardia? bueno una de las cosas es esa primero que las mujeres tienen más dificultad para interpretar los síntomas y sobre todo los síntomas de infarto y por otro lado también desde el sistema de salud hay una se menosprecia también el síntoma muchas veces es verdad que también las mujeres tienen otra forma de sentir el dolor entonces hace que no sea el dolor del libro casi un 40% de las mujeres tienen síntomas atípicos de infarto entonces ¿un síntoma típico? ¿qué serían los síntomas atípicos? por ejemplo o sea a ver en general un síntoma típico de que uno le dice al paciente que lo sabe hasta cualquiera que ve un hombre agarrándose el pecho con las dos manos que se le va al brazo como decía eso es un síntoma típico las mujeres a veces no tienen estos síntomas tienen síntomas más puntuales o ardor típico que le arde entonces no es digestivo es reflujo y entonces en eso lo que se vio es que hay un delay muy grande en ofrecer diagnóstico y tratamiento eso es una falla del sistema de salud hacia la mujer y a mí lo que vos tengo entendido por ahí que cuando a un hombre estoy hablando de los hombres cuando tiene un síntoma o hay una sospecha de un evento coronario que así se llama cuando uno está por tener un infarto es decir lo importante es agarrarlo antes del infarto porque aclaremos que infarto es cuando se te muere un pedazo de tejido del corazón claro sí murió ya está después le tienen que hacer bypass esas cosas bueno pero lo importante es detectarlo antes de que se muera para destapar la cañería que la sangre vaya y el tejido no se muera entonces es muy importante el tiempo de consulta para poder instaurar el tratamiento del destapado de la cañería para así decirlo y esto ¿cuánto tiempo es? ¿se sabe más o menos cuánto tiempo es desde que uno empieza a tener el síntoma hasta que se tapó se murió? en realidad hay un tiempo que determina la calidad de un centro por ejemplo entre que el paciente consulta en la guardia y que se le abre la arteria que sería el tratamiento óptimo para evitar que se muera la mínima cantidad de músculo porque además el músculo es vida o sea se sabe que si se reduce el tamaño del infarto se reduce el tamaño de esas células que se mueren el paciente sobrevive más entonces lo que se vio es que los hombres por ahí tienen un promedio entre 80 y 90 minutos de ese tratamiento adecuado y las mujeres más de 230 minutos estamos o sea tardes 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 y eso impacta por ejemplo no solamente en la cantidad de en la en la en la dimensión del infarto sino que también tiene más riesgo de muerte claro o sea cuanto vos más tardás más músculo se muere y menos sobrevida tenés a largo plazo bien tiempo es músculo decimos siempre viste pero mucho los cardiólogos incluso o sea y los médicos en general están formados como que es una patología del hombre viste y eso es lo lo grave me parece por eso mismo también a mí me gusta hablar de estos temas y cuando a veces cuando hay charlas digo la primer causa de muerte no es el cáncer de mamá en la mujer de la menopausia es la enfermedad cardiovascular y no solamente el infarto que otras cosas aparecen relacionadas con el aparato cardiovascular como riesgo después que se van los estrógenos aclaremos que los estrógenos son las hormonas ya hablamos un montón pero son las hormonas que produce el ovario que cuando el ovario deja de funcionar en la menopausia bajan drásticamente ¿qué otro impacto tiene el sistema cardiovascular? bueno otra de las cosas que se ve mucho es el ACV o sea el accidente cerebrovascular que sería un infarto a nivel cerebral me causó gracias y la enfermedad vascular periférica quiere decir que se tapan arterias de las piernas de los brazos caróticas o sea eso también aumenta después de la menopausia ¿y qué pasa con la hipertensión? ¿se modifica después de la menopausia? sí de hecho hay más mujeres hipertensas después de la menopausia que hombres o sea cambia la prevalencia una vez que entraron en menopausia ya tienen más las mujeres hipertensión y hipertensión no controlada que los hombres bien ¿otra cosa? sí hay algo que sí sí termina no que en realidad se ve también que a las mujeres se les hace nosotros como cardiólogos tenemos que llegar a determinada meta de presión esto también la gente lo sabe en general que en el consultorio una vez estamos medicando controlando necesitamos tener la presión menos de determinado valor y se ve que las mujeres llegan menos a la meta por nuestra culpa o sea no se usa tanto la meta ¿y por qué? se ve hay un sesgo de género yo leí por ahí y mis amigas cardiólogas viejas me lo enseñaron que parece ser que muchos de los estudios de investigación que se hacen en drogas para el tratamiento de la hipertensión o del colesterol alto que es otro factor de riesgo que vamos a hablar se hacen en hombres que parecería ser que la dosis la adaptación no es lo mismo para la mujer ¿es cierto eso? hay muchos los estudios por ejemplo de digipemias que son las alteraciones del colesterol los triglicéridos muchos de hecho se empezaron a cuestionar porque incluían en su mayoría hombres y lo que hay que tener en cuenta también es que la mujer es cíclica con lo cual esa variación de hormonas que tiene durante el ciclo hace que los fármacos no sean siempre tengan la misma respuesta porque el organismo va cambiando entonces también eso no está contemplado en los estudios de investigación o sea que podríamos decir que tenemos estudios de investigación machirulos también o sea el machirulismo llegó a la investigación de las drogas es que mirá algo que leí la otra vez que me pareció muy interesante primero que una cosa es digamos el sexo genético que nos hace ser diferentes y que biológicamente nos separa este que se ve en los animales por ejemplo que los que tienen XX los que tienen XX bueno hay diferencias en el riesgo cardiovascular en los eventos y sí esto es así por ejemplo lo que te decía una diabética tiene más posibilidades de enfermedad cardiovascular parece tener que ver con el sexo genético ahora que la diferencia sea de género es un problema de la humanidad es un problema sociocultural no es un problema genético digamos que nos tocó este sexo nos tocó esta sociedad porque a eso a las ratitas no les pasa o sea nos pasa a nosotras mirá vos o sea o sea que habría que reformular los trabajos de investigación con perspectiva de género fíjense vamos a hacer un paréntesis miren que importante que es empezar a trabajar con perspectiva de género no solamente en lo que hacemos en realidad sino en todas las disciplinas de la medicina con respecto a lo que hablaban recién de los estrógenos una cosa muy controvertida que hay entre ginecólogos cardiólogos y mujeres es el tema del tratamiento hormonal ¿sí? porque uno dice bueno llegaste a la menopausia se te caen los estrógenos tenés más riesgo cardiovascular ¿qué pasa con los estrógenos exógenos que damos nosotros las hormonas que las podemos dar en una mujer después de la menopausia ¿qué opinás al respecto de eso? porque yo creo que hay una ventana de oportunidad de tratamiento y que tiene que ver con la perimenopausia o con la menopausia temprana por una cuestión de paliar los síntomas pero esto de prolongar los tratamientos hormonales más allá no sé de los 60 años sí un poco para poner en contexto lo que se empezó a ver en los estudios de investigación previos muy viejitos es que claro las mujeres empezaban a igualar a los hombres en enfermedad cardiovascular después de la menopausia entonces dijeron listo los estrógenos protegen entonces agarraron y dijeron a ver bueno probámoslo en estudios de investigación en animalitos sí vieron que los estrógenos son buenos para el endotelio que es una capita interna que hay adentro de las arterias son buenos para el corazón protegen el corazón protegen las arterias y bueno resulta que entonces se les ocurrió decir bueno vamos a darle estrógenos a las mujeres para prevención cardiovascular porque son buenos vemos en las ratitas vemos que les va bien a las ratitas a sus endotelios a su corazón parece que está buenísimo bueno démosle entonces ahí se hicieron los estudios prospectivos randomizados que significa que son aleatorizados que aleatoriamente se le da a unas pacientes a otras no y entonces veamos qué pasa a ver si las ayudamos haciéndole la reposición de estrógenos después de la menopausia bueno lo que se vio es que en terapias prolongadas y mayores de 60 años no es conveniente porque eran nocivos o sea finalmente algunos estudios los tuvieron que suspender porque dañaban y por otro lado este los digamos las terapias prolongadas también terminaban dañando entonces se desrecomendó el uso de estrógenos para prevención cardiovascular bueno y acá te hago yo siempre digo a ver si la menopausia existe en la biología como un hecho natural respetemos lo que es natural lo tenemos que estar interviniendo y la naturaleza se terminó chao punto aceptá cambiá aceptación etc ahora hay algo porque muchas veces me preguntan vos estás a favor o en contra no es de qué lado estás es usar la terapia hormonal de reemplazo en aquellos casos donde la menopausia precoz es patológico entonces ahí habría que hacer tratamientos y después aprovechar la ventana de oportunidad si una mujer por ahí tiene a lo mejor un riesgo tiene una menopausia temprana le das los estrógenos para que evite este riesgo cardiovascular pero cuando cumpliste 50 años besito torta de despedida y se acabó hay algo que sí no vayamos en contra de la naturaleza vos sabés que ahora está muy en boga no sé si escuchaste por ahí ahora mis pacientes esta cuestión del chip sexual famoso que se pone en un pelé ni idea que es pero bueno tiene una mezcla algunos originalmente era de testosterona sola pero después tiene una mezcla de recetas magistrales que se hacen de hormonas que las llaman bioidénticas pero son hormonas al fin entonces ojo con eso porque una mujer grande como vos decís de más de 55 60 años no debería usar estrógenos si no están realmente indicados por algo en particular porque son más los riesgos que los beneficios después de los 60 años vos me decís no tiene efecto riesgo cardiovascular aumenta el riesgo de cáncer de mama aumenta el riesgo de cáncer de endometrio aumenta el riesgo trombólico para qué hacer mantener una juventud eterna se pueden mejorar otras cosas y cuáles serían las cosas que nosotras las mujeres de nuestra edad tendríamos que tener en cuenta empezar antes por supuesto pero cuáles son las recomendaciones para todos los días para poder tener una salud cardiovascular saludable buena cotidiano bueno cotidiano primero alimentarse bien y no me refiero a hacer dieta ni a bajar de peso por ahí la recomendación es mantener el peso obviamente si tenés sobrepeso sí pero a mí me gusta el concepto de no hacer una dieta sino cambiar los hábitos de alimentación para siempre que hace que finalmente vos llegues al peso que tenés que estar no al que la sociedad te impone al peso que tenés que estar porque la naturaleza es sabia y sabe tal cual bueno primero eso una dieta saludable que incluya comida real o sea alimentos reales este por otro lado ejercicio que el ejercicio físico se recomienda que sea aeróbico 30 minutos por día y últimamente y cada vez más se está recomendando también hacer algún ejercicio de fuerza obviamente no con mucho peso sino que sea combinado ahí lo tuvimos a Alejandro Valdomir haciendo la charla sobre cómo hacer ejercicio las pausas activas es decir aeróbico y algo de fuerza y de tono para potenciar sobre todo el hueso y mejorar el sistema cardiovascular y qué más sí sí está o sea eso también un poco era un mito que hacer fuerza por ejemplo si eras hipertensa este hacer fuerza no porque te iba a estar la cabeza más o menos no eso se vio que haciendo esfuerzos con poco peso o sea con el peso que hacemos las mujeres porque es raro que algún brazo claro propio propio peso y si no con pequeños pesos también ayuda por ejemplo a estabilizar la presión o sea no solo el ejercicio aeróbico así que un dato interesante porque ahora que estamos en pandemia estamos en espacios reducidos podemos hacer ejercicios con nuestro cuerpo con nuestro propio peso con pequeñas pesitas que tengamos botella de agua llena de agua o el frasco de mayonesa qué sé yo cualquier cosa que se pueda puedes hacer un ejercicio sin moverte del asiento si querés que también te ayude a mantener esta actividad que es tan importante para regular la presión para que funcione bien el corazón acá preguntan pilates qué opinas de pilates sí bueno es el pilates no tiene un gran peso está bueno es un ejercicio combinado aeróbico y anaeróbico que sí está buenísimo y volviendo al tema de la alimentación hay alimentos digamos viste que por ahí dicen que hay algunos alimentos que son mejores para el corazón para la salud cardiovascular qué opinás de eso de los naturales porque yo ya te he visto de paso les digo que pueden mirar el instagram de doctora catalano paula porque ella habla de cómo mirar las etiquetas y enseña bien cómo elegir el alimento pero cuáles serían los recomendables por ejemplo para incorporar en la dieta mira para mí lo más importante siempre tratar de eso de elegir el alimento real o sea antes que una cosa un comestible que no sabes lo que tiene por eso insisto con lo de las etiquetas pero lo muy importante es que sea variada la dieta porque cuanto más varíes más nutrientes y micronutrientes y macronutrientes vas a incorporar y mejor va a ser tu salud con respecto a lo cardiovascular lo que son las frutas y las verduras y las frutas sobre todo si se pueden comer con cáscara tienen potasio tienen fibra y todo eso mejora la presión por ejemplo estabiliza la presión el potasio particularmente este y bueno la fibra ayuda a que la glucemia sea que es el azúcar en sangre a medida que se va absorbiendo el hidrato de carbono va pasando a la sangre y se estabiliza o sea con las fibras se estabiliza la curva no hace un pico entonces no tenés liberación de insulina haciendo un pico y mejora digamos todo el metabolismo mira vos por otro lado la sal es algo que eso la sal ¿por qué me sacás la sal? dame algo que tenga gusto a sal Mariana Paez que es una de mis nutri dice me hizo comprar una sal líquida que no tiene gusto no sé dice que sirve esto de la sal del Himalaya la sal con menos sodio la sal contame eso la sal de Himalaya y la sal marina tienen la misma cantidad de sodio que la sal de supermercado lo que pasa es que están menos procesadas entonces son más saludables desde el punto de vista que no tienen químicos para blanquearlas y todo lo que le hacen a la sal de supermercado pero no tienen menos sodio o sea una persona que tiene hipertensión diabetes que tiene que cuidar bien lo que comer de sal agregada de sodio no debería consumir esas sales nada de sal ni una gota de sal mira algo que yo les prometo a todos es cuestión de costumbre es como desaprender los sabores tanto el dulce como el salado se puede llegar a una deconstrucción del paladar en donde sintamos el sabor real de los alimentos porque si vos le pones a un guiso a una una papa lo que sea le pones sal tiene gusto a sal no tiene gusto a papa entonces la idea es volver a perder porque la hemos mal incorporado en la sal en la dieta como un condimento porque no es un condimento bueno la sal todos los demás sí vos sabés un montón de condimentos y por ejemplo si vos sos hipertenso está bien no tenés que comer nada de sal y pimienta podés usar por ejemplo para la ayurveda no porque la pimienta es bastante vos sabés más que yo pero desde los para la ayurveda sé que no porque claro porque si sos calienta calienta si sube pita si sube pita sonaste claro la verdad es que nosotros pimienta dejamos que condimenten porque no tiene un componente que termine aumentando la presión directamente ¿sí? ajá la sal por el sodio o sea por el sodio exactamente exactamente acá hay uno te voy a leer un comentario de acá de un tal San Miguel Lucas que dice dejame tomar una coquita catalana ¿qué es eso? no la coca es lo peor que hay chicos es una toxicidad desde que la brisa hasta que la terminó es la guerra es la guerra de mi matrimonio la coca totalmente abolida la coca cola pimienta negra y bueno es lo mismo la pimienta negra o pimienta lunga es un buen condimento para calentar los alimentos desde la mitad de la ayurveda pero si sos hipertenso no es recomendable porque la hipertensión es una desde el punto de vista de la ayurveda es una enfermedad de fuego pita entonces todo lo que calienta levanta pita tenés que al contrario enfriar y en ese caso se usarían condimentos como el coriandro el comino el hinojo son más ahora después los sabores chicos como dice María Pau tenés que acostumbrar a comer eso que es tremendo un datito tarda de dos a tres meses el paladar la lengua en acostumbrarse a comer sin sal después de un tiempo yo les prometo que no van a necesitar la sal como condimento se va acostumbrando la lengua a sentir el sabor del alimento y al salado real no al salado que nosotros le agregamos exacto acá hay una pregunta muy interesante que te la hago yo también porque se puede revertir la hipertensión sin medicación sí muchas veces a mí en general no me gusta decir que ninguna medicación es para siempre viste que es tipo enfermedad crónica listo ya está muy bien medicaciones estos son los médicos del futuro qué suerte que me van a atender a mí menos mal bueno la verdad es que yo a muchos pacientes les saco la medicación porque muchas veces el paciente hipertenso viene con 10 15 20 30 kilos sin hacer actividad física sin tomar la cantidad adecuada de líquido de agua no coca este Lucas no coca paso le tiro el padito este y bueno es una causa secundaria de hipertensión esa y está comprobado no es que lo veo yo está comprobado que cada 10 kilos en promedio porque hay personas que bajan 4 5 6 kilos y la presión se les normaliza y a esos pacientes hay que sacarles la medicación de hecho nosotros lo vemos mucho en los post quirúrgicos de bariátricas que ahí hacen unos descensos enormes y que pasa con eso con 3 fármacos antihipertensivos se suspende todo todo y es más tienen que empezar a tomar líquido todo el tiempo porque hasta que se acostumbra el organismo incluso tienen la presión rebaja acá pregunta Samuel está a full si bajamos la panza nos curamos de todo hay un tema con la menopausia y la panza que es el famoso rollito digamos cómo controlar ese rollito que tiene una función muy importante en la conversión periférica de estrógenos y que nos da los estrógenos necesarios para mantener el endotelio para que el cerebro funcione no de afuera sino de adentro de mi propia naturaleza así que chicas no se hagan lipospiración del rollito porque el rollito sirve pero hay que controlarlo ese rollito digamos es excelente cuánto sería digamos lo tolerable de ese índice entre la cintura y la cadera en una menopáusica como para considerarlo que no es un factor de riesgo porque viste que le contamos a la gente medís la cintura y te medís la cadera y eso ellos lo toman como un elemento de riesgo de síndrome metabólico de enfermedad coronaria cuánto sería el ideal para 90 60 90 no la verdad es que viste poner todo en números cuando todas las personas somos diferentes a mí eso me hace un poco de ruido yo creo que por eso apunto a que a la alimentación saludable sin importar el peso si no estás muy en sobrepeso porque a ver nosotros lo que buscamos la verdad es el índice de masa corporal ahora vos te das cuenta muchas veces que por ahí la persona tiene un índice de masa corporal que está dentro de los números que tiene que estar que es menos de 25 pero por ahí no se siente cómoda con eso o al revés están con un poquito con 27 de índice que es sobrepeso en realidad y también se sienten bien se alimentan saludablemente hacen ejercicio físico toman adecuadamente agua no comen con sal de más ni ultraprocesados y bueno esa es una persona que por qué tiene que tener 25 de índice de masa corporal porque somos todos iguales por favor o sea no hay nada más diverso que lo que somos ¿no? de que la humanidad o sea que hay personas que por ahí la sociedad las considera gorditas porque están por encima del índice de masa corporal pero si tienen una digamos una vida saludable y mantienen sus parámetros de factores de riesgo controlados no sería una indicación bajar de peso a lo que dice el estándar exacto pero lo mismo pasa lo mismo pasa con la sexual yo desde mi lugar lo mismo pasa con la sexualidad de las personas a veces uno escucha por ahí que bueno que tenés que tener los orgasmos 18.543 tenés que tener eyaculación femenina tenés que tener deseos siempre digamos hay como unas pautas de normas que se establecen que bueno que cada uno es cada uno y la satisfacción va a pasar por lo que uno siente porque a veces hay personas que uno dice bueno yo estoy bien así me siento bien vos me tomás la presión la tengo bien estoy un poquito gordita pero corro camino estoy feliz tengo buen sexo no tengo hipertensión no sería necesario esta cosa perito perito por supuesto la última guía internacional de hipertensión arterial está incluida para todos los pacientes hipertensos meditación como tratamiento hay que meditar porque eso está demostrado científicamente que baja acomoda montones de parámetros desde el punto de vista neurofisiológico y esto es cierto la hipertensión arterial vos sabés que yo una vez hice una experiencia de mindfulness con pacientes operados del corazón la verdad que fue una experiencia divina porque no solamente lograban bajar su medicación y estar mejor sino que encontraban una manera diferente de vincularse con su enfermedad porque muchas veces pasa que cuando tenés un paciente que tiene un infarto o lo operaron del corazón es como que no se anima a hacer a nada porque viste se le va a explotar algo adentro esta cosa y vos es que desde la yurveda también y desde la China el sistema cardiovascular es un sistema cerrado no tiene orificio de entrada y de salida como el digestivo y el sistema cerrado es silente entonces cualquier aumento de tensión circula esa energía de manera perversa y puede provocar esto accidente cerebrovascular infarto y distintas cuestiones bueno te iba a preguntar algo más que recién dijiste y que se me colgó respecto a la a la dieta y a la alimentación porque viste que a veces dicen que está bueno para los cardiovasculares la dieta mediterránea ¿eso también es un mito? no, no en realidad la dieta mediterránea si te la pones a analizar es comida real o sea es comida real y incorporar legumbres pesados aceites de buena calidad que son los aceites de buena calidad los prensados en frío si vos te fijaste vas a hacer una una visita al supermercado y te pones a leer los aceites este te vas a dar cuenta que no no son todos de buena calidad no salen muy caro ¿eh? los prensados vírgenes extravírgenes primera presión en frío salen muy caro ¿qué es lo que pasa? en realidad el aceite si vos lo prensas en caliente sale más cantidad entonces por eso son más baratos porque sale más cantidad pero se sabe que se hace entonces es verdad que los prensados en frío son un poco caros pero son más saludables y como yo les dije a los pacientes que sean un poco más caros pero es menos médico calólogo hacer un tratamiento con cinco fármacos este y a fin de cuentas ahorras tiempo dinero y mantenés tu salud cardiovascular entonces es verdad que algunas cosas igual es cuestión de organización tampoco es este porque también está en la cantidad de aceite que usas y vos por ahí milanesas con el aceite este ya ahí estás lo estás usando mal si vos te haces una apretada en frío o sea con una aceite apretada de 12 milanesas es como la crema de la cara o el shampoo ultra super no 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 ese no se toca o sea el otro tema que es muy interesante porque no quiero que se me vaya y este es el temón tema colesterol colesterol yo les voy a contar acá cuando yo estudiaba y era joven no hace tanto los valores normales del colesterol eran 250 o sea si tenías por encima 250 de colesterol estaba mal por debajo era normal ahora cada vez me lo bajan más ¿no? y entonces ahora te dicen 199 y ya es una catástrofe a ver explícame un poquito qué pasó con el colesterol y el factor de riesgo coronario bueno a ver lo mismo que pasó un poco con los estrógenos pasó con el colesterol cuanto más colesterol tenía una persona más eventos cardiovasculares entonces empezaron a decir colesterol cero cero porque ahora es pongámosle estatinas hasta al agua a ver si podemos llegar a cero de colesterol y tampoco o sea a ver en prevención si es es verdad que lo que uno que tiene que hacer es si tiene el colesterol alto tratar de hacer toda o sea ajustar bien la alimentación que está haciendo ver realmente qué está incorporando que por ahí sin darse cuenta está afectando al colesterol que uno fabrica también o sea si hay cosas acá hay una pregunta si es real que la yema del huevo sube el colesterol en realidad claro la yema la yema del huevo es colesterol puro y colesterol animal todo es cuestión de dosis a ver si vos comes cinco huevos por día y tenés que ver de no comer huevos por día tenés que comer huevo tenés que comer legumbres tenés que comer ojo tampoco es indispensable el huevo digamos la verdad las dietas hay dietas que no incluyen el huevo y que se puede reemplazar por otras cosas pero digamos el tema es la cantidad no es que si vos tenés colesterol no podés comer huevo claro y con la comida está bien vos lo comés dentro de un sistema de dieta variada donde vos incluís pescado donde incluís semillas donde incluís frutos secos donde incluís legumbres no estás comiendo mucha carne animal también viste porque somos recontra carnívoros los argentinos exactamente eso nos tapa las arterias también mirá esta pregunta se me quedé congelada ¿no? quedé congelada acá Lucas pregunta ¿quién decide la toma de la pastilla? ¿el paciente o el médico? se congeló ¿volviste? ¿ahí estás? en realidad ¿quién decide? bueno qué sé yo la verdad es que debería ser una decisión conjunta e información adecuada lo que a mí me pasa muchas veces es que me dicen doctora yo no voy a hacer dieta ni voy a hacer ejercicio no tengo tiempo para ir a comprar la harina integral ni el aceite prensado en frío no tengo tiempo así que deme la pastilla y eso yo siempre les digo no es lo mismo el beneficio que te da hacer actividad física al aire libre en contacto con la naturaleza meditar y comer sano que una pastilla de atorvastatina no es lo mismo te va a bajar el colesterol y vas a estar peleando con tu colesterol dentro de los parámetros normales pero te va a faltar todo el resto que es muy importante eso que acabas de decir es tremendamente importante porque la gente muchas veces se queda tranquila con que ve el papelito que dice colesterol 180 y después sigue chupando fumando homero simpson y piensa que porque el colesterol le bajó ya está resuelto por favor esto métanselo bien en la cabeza es más importante mejorar el estilo de vida en general que tomar una pastilla a lo mejor necesitas tomar la pastilla para tomar conciencia un tiempito hasta que te das cuenta que podés hacer los cambios pero no no es que tomaste la pastilla miraste en el papel que te bajó el colesterol y ya está eso es muy importante tener en cuenta y si tal cual esas pastillas producen mucho yo por lo menos escucho gente ah y otra cosa que te quería preguntar si vos tenés colesterol ponele 250 y no tenés ningún otro factor de riesgo no hay no hay no hay nada probado que tengas que tomar un fármaco para disminuir tu colesterol lo que tenés que hacer es cambiar tus hábitos de alimentación y de ejercicio salir de estar mirando la tele y salir a caminar este porque también la tele te lo hace siempre muy fácil viste también es eso el consumo de televisión ojo porque nada viste primero te vende el fideo ultraprocesado la galletita y después te dice tomá cápsulas de chía si tal cual para que vengas el colesterol no o sea levantate del sillón no mire más la televisión anda a caminar y la chía ponés en la ensalada no 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 claro tal cual en la televisión la mitad de las publicidades son de medicamentos y la mitad de productos comestibles ultraprocesados cierra todo perfecto medio como que no tienen medio incoherente ¿no? porque por un lado te dan la pastilla para bajar el colesterol y por otro lado te venden el ultraprocesado que sabés que te produce un desastre es sumamente coherente para ellos claro bueno en realidad todo ¿no? si uno se pone a mirar mucho está hecho para la venta y para para que la gente consuma a veces inclusive hay horarios en particular a ver vamos a responder algunas preguntillas porque no me quiero quedar sin tiempo dice siempre hice ejercicio y en cuarentena y fue la primera vez que se me disparó la glucemia y el colesterol me mandaron a que vuelva a hacer ejercicio y comer sano ¿puede pasar eso que vos digamos cambies acá ¿qué le podemos decir a esta chica que le pasó en la cuarentena que por más que hizo ejercicio y comida sano se le disparó todo bueno recontra frecuente de la consulta este también esto ¿no? de de ansiedad palpitaciones todo a ver estamos en contexto de una pandemia mundial que obviamente nos afecta entonces ¿vos no ves eso en la consulta vos ves que en la consulta te aumentaron más así por ahí síntomas que son más funcionales que reales relacionados con la ansiedad un montón un montón este sí perfecto Rosana que te mandaron a hacer ejercicio y a comer sano y bueno en este caso como hay gente que por ahí le dan miedo salir porque bueno porque tiene miedo de contrarse este saber que se puede hacer en casa el ejercicio también o sea tanto estos que decíamos recién de aeróbicos y anaeróbicos como para ahí hay un montón de clases de baile este cosas para moverse en casa hay posibilidades incluso caminar dentro de una habitación o sea yo tengo una escalera yo tengo la escalera que siempre la putié y dije hay esta escalera que tengo que subir y bajar y ahora debe ser uno de los pocos ejercicios que ha hay que aprovechar reconciliarse con la casa y bueno y sí sí totalmente y bueno vos vamos a contarles que vos sos una médica muy talentosa muy estudiosa pero aparte sos mamá de dos pequeñas criaturas ¿cómo cómo cómo haces para sobrellevar todo esto de la de la profesión de la crianza probablemente no tengas ayuda hoy sé que tu pareja es médico también entonces los dos trabajan y no debe haber gente que te ayude mucho porque no están pudiendo venir ni las cuidadoras ni los abuelos ni no abuelos me daban me daban una mano sí tal cual bueno ahora sí está complicado la verdad es que ahora a partir de que están las salidas recreativas nosotros siempre que nos que empezaron a dejar salimos con ellos este y la verdad yo agradezco que que se tengan uno al otro porque están activos y jugando entre ellos y eso aprovechando cada vez que se puede que autorizan un poco más a salir al principio yo los noté tenían un poco de miedo sobre todo si Lola tiene dos años no se da mucho cuenta pero Ciro este la primera vez que salió la reflexión fue mami el corona es como el viento porque no se ve este entonces como que quiso hacer quiso hacer pasitos tres tres cuadritas y tenía miedo y qué le pasa a los niñes con el tema de las de los tapabocas porque hoy pensaba todos estos niñas que están creciendo y que están aprendiendo gestualidades el lenguaje corporal para ellos es fundamental sobre todo en la etapa de Lola más o sea un niño que no habla se maneja mucho más por el lenguaje corporal y la lectura del lenguaje corporal que por las palabras ¿cómo les impacta esto de los barbijos en la gente? Lola las primeras veces que veía el balcón decía mami mira ese hombre tiene la cara tapada se ve que no quiere hablar me decía claro y ya que viste se expresa perfecto viste debe ser muy 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 debe ser muy fracero para ellos todo eso bueno a ver si tenemos más preguntas dice acá pregunta Claudia Lecente Claudia Lecente mi compañerita de la escuela secundaria amor ¿es cierto que producen toxicidad hepática las estatinas? pueden sí sí es uno de los efectos adversos siempre que se inician estatinas hay que controlar los niveles de transaminazas un hepatograma después de iniciar las estatinas se hace sí porque pueden pero es un efecto a ver es poco dentro de los efectos más frecuentes pero dentro de los más frecuentes es poco frecuente digamos pero sí hay que controlarlo igual que dan muchas veces y mucho más de lo que está descrito dando musculares o de tendones eso sí eso es lo más limitante y lo que muchas veces me limita a mí ponerle esa medicación a los pacientes dan mucho más sí yo tengo muchos pacientes que abandonan por eso o quieren dejar porque les les produce muchos dolores musculares y ligamentarios ahí te escuché volviste sí sí porque se me está terminando la botella pero ya lo conecté acá estoy acá estoy bueno y acá pregunta ¿los médicos saben si a los pacientes algún día van a tener un infarto? Lucas mirá las preguntas que me hacés pregunta de cardiólogo de cardiólogo pasa la siguiente así nomás te la contesto bueno la publicidad es engañosa eso ya lo sabemos hay que dejar de ver tele y ver los vivos de Magirene catalano qué lindo ahí reivindicó hola Pau yo tuve menopausia precoz tendría que hacerme algún estudio específico pregunta bueno háblalo con la gineco ¿no? bueno general con respecto a lo cardiovascular este el con que si no tenés ningún problema del corazón previo y no tenés enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular los controles nosotros decimos lo hagan con sus clínicos como hacen todos los años y eventualmente si hay algo en particular que haya que resolver o interconsultar al cardiólogo ahí vienen al cardiólogo yo siempre la verdad es que a mí me encanta ver pacientes y conocer gente nueva pero la verdad si no tienen un problema cardiológico la verdad que caigan en el consultorio de cardiología y este tenemos un montón de pacientes en seguimiento pero la verdad es que eso viste de medicalizar la vida de tener mil médicos para mí es recorte complicado yo en general le digo a la gente mirá tener un médico un médico clínico y que te sea le dure a tiempo la propaganda de los clínicos que tenemos alrededor después nos escuchan y dicen ah las especialistas no no pero más allá de la experiencia del ambiente es verdad o sea porque una persona que no tiene problemas del corazón tiene que estar seguido por un cardiólogo es mi opinión muy bien o sea va en contra de de mi negocio bueno la verdad si no tenés o sea la verdad es que nosotros tendríamos que ver pacientes que han tenido un infarto que tienen hipertensión difícil de manejar o dislipemias por ahí difíciles se volvió a colgar ay se me congeló respiremos 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 hasta que vuelva vamos a dar unos segundos para que vuelva la conexión fijate de moverte de lugar por ahí la conexión de internet esta hora es terrible para eso la recupero ay no sé qué pasa te me corto ahí la conexión de internet es buena sí y a veces esta hora esta hora es complicada esta hora no sé más problemas también el otro día sí sí esta hora es complicada acá pregunta Roxana si se puede si la menopausia puede pasar que cambien los valores por ahí de colesterol y eso sí se modifican los valores después pregunta si la pastilla de la pastilla del colesterol se puede tomar alternativamente me parece que no o la tomás o no la tomás hay muchos pacientes que vienen con la pastilla día por medio la verdad es que a ver la farmacocinética está toda estudiada para ser tomada una vez por día es como si me dijeras que vas a tomar los anticonceptivos día por medio claro eso sería más grave igual eso es más grave acá preguntan tengo 43 años ¿es menopausia precoz? sí 43 años es menopausia temprana ¿sí? entre los 40 y los 45 es temprana y después de los 45 ya podemos hablar pero 43 es precoz hay una acuérdense de lo que siempre les digo una mujer hacia los 43 años deja de menstruar merece tratamiento por esa ventana de oportunidad que los estrógenos le dan para proteger su aparato cardiovascular el hueso y el cerebro ahora si me dejaste de menstruar a los 50 no tiene ninguna ventana de oportunidad es que tratar de aceptar el paso del tiempo y bueno y hacer fundamentalmente estos cambios en el estilo de vida que me parece que son fundamentales dice acá los niños son bajo riesgo de enfermarse grave bajo riesgo de contagiar al adulto me están hablando de el coronavirus ya ¿qué estudios hay que hacerse cuando empezamos con síntomas de menopausia? nada chicas si estás en la edad esperable ir al médico clínico para que te tomen como dice María Paula tomate la presión pesate hacete papá Nicolau revisarte el útero las mamas revisar no dije hacer estudios complementarios y el médico clínico o el quinecólogo decidirán si necesitas algún estudio en particular hasta cuándo influye cuánto influye lo hereditario en hipertensión en riesgo cardiovascular un montón un montón un montón en hipertensión si tenés antecedentes familiar de primer grado estamos hablando lo más probable es que en algún momento desarrolles hipertensión por eso yo a esas pacientes sobre todo porque muchas veces vienen obviamente sin hipertensión vienen jovencitas 40 50 años imagínate que para los cardiólogos esas edades son niños porque estamos acostumbrados a ver pacientes más grandes ahí yo les aprovecho y les digo que traten de todo lo posible sacar la sal porque todo lo que refuercen en medidas no farmacológicas dieta saludable ejercicio van a retrasar el inicio de medicación y eso es una oportunidad que hay que aprovechar porque las medicaciones tienen efectos adversos entonces a los a los niños le toman la presión y otra cosa que es muy importante ahora que me hiciste acordar muchas mujeres nos toman a los ginecólogos como médicos de cabecera no van al clínico y los ginecólogos nos cuesta mucho tomar la presión así que pídanle al ginecólogo si es el único médico que va que les tome la presión ¿sí? porque es muy importante a ver que dice tengo 47 a los 44 comencé a menstruar cada 6-8 meses incierto debo hacer tratamiento no mi amor tenés 47 seguís menstruando bueno seguís participando que siempre está el control del ginecólogo que es el que va a decidir si vas a necesitar tratamiento o no o si necesitas hacer algún estudio en especial bueno nos quedan escasos minutos no quiero que se me corte porque quiero guardar en vivo tenemos un montón de felicitaciones por supuesto acá que bueno agradecemos a todos ¿querés contar algo más? ¿te parece que quedó algo pendiente que quieras decirnos? sí bueno gracias a vos porque bueno ya te dije además de ser una capa sos una docente espectacular y bueno sos mi médica y me has ayudado un montón me has ayudado a realizar un sueño que fue mi parto después de cesárea este que estuviste ahí dándome la mano para mí bueno es el corazón y bueno pero es verdad o sea y eso es re importante o sea ese acompañamiento para mí fue bueno fue eso fue poder llegar a realizar un sueño y bueno te recontra agradezco este vivo y todo todo lo que me diste siempre así que bueno te súper agradezco a vos y me encanta que por lo menos algo de lo que por ahí cuando van creciendo toman como modelo en la profesión se traduzca y hoy tengas esta cabeza así enorme abierta y que a pesar de que seas una médica re grosa talentosa y especialista en cardiología te animen a decir públicamente esto ¿no? de que que los pacientes tienen que elegir el médico de cabecera y no tienen que andar medicalizándose ni buscando el pelo al huevo cuando no lo tienen yo la verdad que me pone muy contenta te súper felicito y te reagradezco que hayamos hecho este vivo porque me parece que transmitimos mucha información de muchísima calidad y que bueno y que la gente lo que necesita es eso necesita escuchar información clara vos sos una docente de puta madre también porque después escuchate como explicaste todo divino falta un minuto vamos a cerrar porque quiero poner la portada te quiero mucho te quiero mucho nos vemos pronto besos a Lucas y los hermosos dale chao y ahora voy a cerrar así puedo guardar el vivo gracias por estar ahí gracias por acompañarme y me voy porque me hace llorar se me va a correr la pintura los quiero mucho nos vemos la semana que viene gracias por acompañarme y me voy a cerrar y me voy a cerrar y me voy a cerrar y me voy a cerrar